Histórico. Decomisan en CDMX 800 kilos de cocaína valuada en 11 millones de dólares durante un cateo en el fraccionamiento Coapa Super 4. Elementos de la SSC decomisaron armas largas y vehículos, así como un cargamento nunca antes visto de droga en la capital. Hay dos detenidos. Durante un cateo en el fraccionamiento Coapa Super 4, elementos de la SSC decomisaron armas largas y vehículos, así como un cargamento nunca antes visto de droga en la capital. Hay dos detenidos. Autoridades policiacas de la Ciudad de México, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, decomisaron 800 kilogramos de cocaína, 15 armas de fuego, dos automóviles de lujo y detuvieron a dos personas de origen sinaloense en un predio del fraccionamiento Coapa Super 4, Alcaldía Tlalba. Se calcula que el valor de la droga decomisada en paquetes de un kilo cada uno ascendería a unos 11 millones de dólares. En su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Arjuch, informó del hecho a las 19.19 horas, el día de hoy arroba sedenams, arroba ssc-cdmxt arroba fiscaliax. Durante un cateo fueron asegurados 800 kilogramos de cocaína aproximadamente, 11 armas largas, 4 armas cortas y 2 detenidos en arroba tlalpanal. Esto se traduce en millones de dosis que no van a ser consumidas por jóvenes en nuestra ciudad. El decomiso fue en cumplimiento de una orden de cateo en el inmueble mencionado, donde también decomisaron equipos de telefonía celular, documentación diversa y tres vehículos. La droga, las armas y todo lo decomisado, así como las personas detenidas fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGJCDMX para ser puestos a disposición. Esta movilización se dio horas después de que, por la madrugada de este jueves, en otro día,